Hoy es el día que nuestra fe es llevada a otro nivel. Hoy es el día de tu milagro. Hace más de dos mil años, Jesús pagó el precio por tu sanidad y salvación. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy es el día que su palabra se active en tu vida. Cuando el sacrificio de Jesús en la cruz es revelado a tu vida, serás completamente sano en el nombre que es sobre todo nombre. Conforme a tu fe, se te será hecho. Porque hoy es el día de tu milagro. Hoy se activa la fe de Dios. Hoy recibes tu sanidad. Hoy recibes tu milagro. Hoy se activan los beneficios del mayor sacrificio de Jesús y se hacen una realidad en tu vida. Hoy es el día para que disfrutes de su poder y experimente su amor. Hoy es el día de tu milagro. Pastor, ella es Doña Paulina. Viene de Acerrí. Es hija de la casa. Ella fue sana de una hernia cervical que le producía mucho dolor y no podía levantar las manos también. Ajá. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Pastor, es que por mucho tiempo he sufrido dolores aquí en mis hombros. Tenía una hernia a nivel cervical. Yo hoy amanecí con mucho dolor aquí. Yo no he aguantado a ser así. Ya alzar las manos se me caía del dolor, del peso. Y ahora ya no tengo el dolor. Y puedo desalzar mis manos. Álcelas como no podía alzarlas antes. Y ya no me duelen los hombros, ya no me duelen la nuca, no me duelen nada. Cuéntanos, la hernia, los doctores, ¿qué fueron ahora que te dijeron? Que estaba sana, que ya no la tenía. Que no se veía nada. No, que ya no tenía inflamación ni nada. Saben, para muchos de nosotros tal vez hacer las manos es fácil. Pero con una persona con una hernia cervical es difícil, es casi imposible. ¿Ustedes no creen que Dios se merece un aplauso por lo que hizo con la hernia? Toca la hernia. Continuando con los testimonios de las sanidades y milagros que hemos estado viviendo el día de hoy, domingo 4 de agosto de 2013 en nuestra casa de Visión de Impacto. Tengo conmigo a doña Elena Tobar, ella es de San Juan de Dios de Desamparados. Y le vengo diagnosticado diabetes. Pero el día de hoy el señor tocó su cuerpo. Y le voy a dejar que ella nos siga contando su testimonio. Doña Elena, cuéntenos qué fue lo que pasó. A mí me diagnosticaron aproximadamente hace 3 o 4 meses de diabetes. Y la tenía demasiada alta. Entonces me dijeron que solamente inyecciones y pastillas. Y yo, desde el momento que me dijeron, yo dije, no, yo no tengo diabetes. Yo no tengo y no tengo y no tengo. Y estoy sana, ya, gracias al señor. ¿Qué fue lo que sintió mientras que el pastor declaraba la palabra sanidad? ¿Qué fue lo que sintió usted? Un hormigueo en todo mi cuerpo. Cuando él dijo, vamos a sanar azúcar en la sangre. Entonces yo me toqué así mi piel y sentí, pasé adelante. Y sentí el hormigueo que me corrió en mi cuerpo. Y callé. Yo dije, no, ya el señor me purificó mi sangre. Y cuéntenos, ¿qué le dijeron los doctores? ¿Cómo estaban los niveles de azúcar y cómo se encuentran ahora? Estaba demasiado alta, casi 400. Y yo hoy la tengo en 92. Entonces yo sé que ya el señor me sanó y ya no me ha encontrado nada. Eso fue parte de los testimonios. Doña Elena Tobar, padecía de diabetes. Y hoy, tomando los doctores, los datos de la sangre, cómo se encuentran, está completamente sana en 90, en el límite en que ella debía estar. Gracias a Dios. Señor, ¿cómo estás? Él es Wilson García, viene de Acerí, el hijo de la casa. Tenía problemas de la vista. Y dice que cuando empezaron a declarar sanidad, él sintió caliente en sus ojos. Y fue ahora a examinarse uno de los doctores y ellos están diciendo que él es sano. Vista 2020 tiene. ¡Un aplauso al señor! Desde que yo nací, me habían declarado que tenía niopía y atilmatismo. Y me dijeron que tenía un sal, lentes de por vida. Pero de ella, como fui creciendo, hace poco fui como unos cinco meses a hacerme un examen de la vista. Y el especialista me dijo que la niopía y atilmatismo no se había quitado. Que más bien tenía problemas en la córnea. Que la córnea normal es ovalada. Ya la que falla un poco es circular y que yo la tenía rectangular. ¡Wow! O sea, era la... o sea, nada tenía. Y lo que me recomendaron era de que solo con operación podía recuperar eso. ¿Usabas anteojos? Sí. Pero los dejé de usar. Y... Te dices, uno de las cosas que yo le he creído a Dios siempre es que... El milagro que yo quiero es la vista, tenerla siempre. ¿Y ahora qué sentiste? ¿Y por qué puedes decir y por qué los doctores dicen que ahora ves bien? ¿Qué es la diferencia? De el examen, me hicieron el examen. Y es el mismo examen que me hicieron en... En la Mungel, de las letras y todo. ¿No los podías ver? No, la verdad no. ¿Y ahora que te chequearon ellos? Sí, me chequearon y ya... Ya las tomaron. ¿De todas solo una? Sí. ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenido! ¡Adelante! El Espíritu Santo Y tengo 10, tenía 10 años de estar con el reumatólogo allá en el San Juan de Dios Y ya yo estaba quedando casi en silla de ruedas, no podía caminar casi Y los deditos no los podía mover, se me pegaban, se me quedaban ahí Y la de los pies también, y después de esta operación, que no podía mover la rodilla Y ahora, ¿puede caminar? ¿Puede correr? ¿Puede correr? ¡Denle la gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Todo es posible! ¿Cómo es posible? ¡Ay, que creen! ¡Hoy las montañas por abrir! ¿Cómo está? Pastor, él es Ernesto Mackenzie Perdón, ¿su nombre? Ernesto Mackenzie Los dos nietos vienen acá y él los acompaña los domingos Pero él decía, uno de tantos será el día de mi milagro Y le voy a explicar, él hace cinco años y medio fue operado en la próstata Pero le tuvieron que raspar parte de su vejiga Por lo cual, él constantemente estaba teniendo pequeños flujos De orina y él no podía danzar, no podía brincar Tenía que caminar suave y ahora él viene, sintió un fuego De hecho, él estaba sudando, aquí tiene su pañito para poder limpiarse Y él sintió ese fuego y dice que ahora él ya corrió Ya fue allá que lo revisaran y no tiene ningún tipo de flujo Porque él antes lo sentía Cuéntanos, ¿qué fue lo que sentiste en el momento que oramos? Cuando pones la mano siento un calor que sale Pero ese calor yo sé que el Señor me sale Porque en cuanto dice, yo voy a pasar adelante Porque yo sé que hoy el Señor me va a sanar ¿Y qué sientes ahora diferente a antes? Sí, 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 yo siento libre Ya no se salen los orines Ya te puedes mover Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr ¡Aleluya! 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 Él es Ángel Chávez Viene desde Santana, es hijo de la casa Y desde los 12 años tuvo una caída Y no veía en su ojo izquierdo Y fue ahora donde los médicos Y los médicos dicen que están 20, 20 en prisión ¡Ese aplauso para el Rey de los Reyes! ¡Ese aplauso para el Rey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.